¿Qué haces? Fregando, mi vida. Estoy fregando. Esto es un video. Lo del desayuno, porque nosotros desayunamos a horas, pero ellos almuerzan. Estamos al revés. No, yo estoy a punto de comer almuerzo. Bueno, almuerzo, ¿por qué no te sientes ahí? Te tienes una foto con ellos almuerzando. No tengo mucha hambre, pero bueno. Bueno, dale, no importa. Coma un poquito, porque así te vas con la barriga llena para abajo. Vamos a ir abajo al pueblo. Y nada. Yo diciendo a mi hermana que me encanta este lugar, que me voy a retirar a vivir aquí. Porque la combinación de montaña y agua, me encanta. Y este lugar me encanta también. Ahora me voy a sentar. ¿Verdad qué espacio es aquí? Las aguas que le faltan un poquito, señores, es mío. Venga, lo ha visto. Porque me abrieron dos aguas a la misma vez. Esto aquí es un paraíso. Dos aguas a la misma vez. Uf, qué frío. Aquí va a ser fogata. Ahí están las tostaditas que se me olvidó llevar. Venga, todo el campo, todo el monte que es para allá. Allá abajo hay un riachuelo, hay un lago. Está en la montaña aquí de Georgia, de Eli High. Hoy va a bajar a las 26 por la noche. 26 grados. Y va a nevar el lunes. Va a nevar. Aquí está el barbecue. Esta es la parte de abajo de la cabaña. El parqueo. Ahí está el carro. Muy bonito todo. Ahí va un... Esto es como para mirar el lago. Ahorita voy a subirme ahí a ver qué es lo que se ve ahí. La bandera americana. No hay pregunta. La bandera americana. ¡Gracias!